Señores, y es que ayer tocamos el tema de la reforma fiscal, de todo lo que tiene que ver con lo que trae esta reforma, también desde personalidades opinando de eso, y es que el mundo del cine ha dado mucho de qué hablar en cuanto a su opinión sobre la reforma fiscal, Angel Lizardo. Entonces son muchas las celebridades, y en este caso vamos a destacar a Chedi García, en donde ella rechaza que incentivos en ley de cine sean eliminados. Pues cuéntanos, Jesús Daniel. Así es, Camila, sigue generando mucha polémica esta decisión, que ya se venía cocinando, y por supuesto más negativas en la clase artística nacional, y entre ellos la humorista y actriz Chedi García, quien en su larga trayectoria como profesional ha participado en más de 10 producciones, salió en defensa del cine dominicano a través de sus redes sociales. Luego de darse a conocer la propuesta de la reforma fiscal, que eliminaría o que propone la eliminación de los incentivos fiscales de la ley de fomento del cine, la ley 108-10, y también la ley de mecenazgo, una ley recientemente aprobada y que fue pues impulsada por el senador Frankie Romero, pero que también se llevaría los incentivos fiscales de esa ley, la 340-19. Señores, este tema ha traído una... Villa, yo creo que tú opinas de este tema. Esto ha traído una disputa detrás de cámaras. Yo no estoy totalmente empapada del mundo del cine, de cómo se trabaja el mundo del cine en República Dominicana, pero sí sé que luego de que la reforma fiscal se tomara este tema de quitar los incentivos a lo que tienen que ver las personas que trabajan en el cine, dígase actores, productores, directores. Entonces, el punto de esto es de qué, sino que las producciones o las películas que ellos realicen, pues la hagan con su propio dinero, perdón, ya sea de la recaudación que ellos hayan obtenido de estas películas en el cine, y no pues con nuestro dinero, de que el gobierno le dé esa suma de dinero para ellos pues hacer sus películas. Y uno de los comentarios de las personas a través de las redes sociales, la mayoría de la población está de acuerdo con esto, con que se le quite esos incentivos, pues mencionando... Esto está fuerte detrás de cámara. Pues mencionando de que el pueblo no le interesa, que con su dinero hagan películas, y que también tengan que comprar pues la boleta. Ha traído un sinnúmero de opiniones a través de las redes sociales. Entonces, pues, personas, dígase Fran Peroso, entre otros directores y productores, y en este caso pues Chedi, pues están obviamente en desacuerdo de que se quite esto, porque mencionan de que el cine es un trabajo arduo, es un arte, nadie sabe lo que es trabajar en esto, porque no tenemos conocimiento del menta malo, no tenemos conocimiento del área, no está tan fuerte. Perdónenme, es que esto de traves, está detrás de cámara, está fuerte. No tenemos conocimiento del área. Y mira, fíjense, ayer yo tengo un maestro en la universidad que ayer tocaba esos temas que muchas veces no sabemos y que nos encanta pues hablar por un micrófono, decir, no, porque eso no es así, pues hazlo tú, pues vívelo tú. Y es lo que yo mencionaba al principio, yo no sé cómo se trabaja en el ámbito del cine en República Dominicana, pero creo que debe haber una regularización. O sea, quiero que como que deben de escudriñar y detallar lo que se le da a las personas, en este caso productores y directores, para ello pues comenzar esta película. Es que muchas de las películas que se hacen aquí, una gran mayoría de la población dominicana no la ven, no las ven. Películas famosas que se han colado y que la gente ve la de Robertico, el Otomán, que eso fue un boom aquí, el Sanky Panky, pero otras películas o cortometrajes. La gente no lo consume aquí y para nadie es un secreto porque muchos actores y personas de este arte, de ese nicho de mercado de personas, lo dicen. O sea, es como un segmento de personas que son amantes a eso, que tú ves que en los mismos soberanos, tuve que premiar y que mejor cortometraje y la gente, ¿y qué es eso? O sea, la gente que no lo conoce a nadie le gusta como que ¿y qué es eso? ¿y qué hacen con eso? Entonces, ¿qué pasa? A lo que mencionaba, a lo que mencionaba Angel ayer, en donde pues las personas, los jóvenes, en este caso, no hay un papá de eso, no hay un dagar de eso, no quiere saber de eso, de que entonces los cuartos míos están hace tiempo pues dándoselo el gobierno a la gente de cine para que haga películas que yo no voy a ver o que yo no veo. Y de ahí que viene la disputa, de ahí que viene entonces que los directores están dados a la calle como dicen que no, que eso no se puede, sabemos que es un trabajo, sabemos de que eso lleva toda una producción, la misma soy Sardaña dio también comentarios de eso, pero señores, tampoco hay que jugar demasiado con el cine, creo que, y se dan cuenta, hay mucho, no estoy aquí, porque como aquí no hay cine, pero, no sé en otras ciudades, en otros pueblos que haya cine, pero se ha perdido como la costumbre de haber películas ya locales, aquí de las que hacen, en el público dominicano, la gente va al cine, y la gente quiere ver películas que traen de para allá, tú oye la gente aquí, quieren ver Beetlejuice, en la película esa de Tim Burton, quieren ver que es ello, que quieren ver que es ello, cuanto tú no mencionas, eso como que una época, un boom, cuando estaban toda esa gente, Robertico, los reyes del humor, que es Sanky Panky, que es ello que, que eso era un toque de cara, todo el mundo en el cine, pero ya no está así, ese auge del cine, y ve Chedi, que ya Chedi no está full en el cine, que es más polémica, y más farándula, como dice Angel, que es mi mobo que el piano también, son poquitos, ahora que se mencionó, di que es una película, que va a estar, Dalisa Alegría, y vamos a la para, pero vete a ver, que no le han dado una, una promoción, una publicidad, para yo diga, ay me la voy a tirar esa, yo no, no voy a poder emigrar la película, pero yo no tengo como, ese interés de ver esa película, entonces, no es que se le quite, porque sabemos que es tu trabajo, pero que vamos a arreglarlo ahí, no que todos los cuentos que yo pague, más con tu impuesto, y te vi que quieren subir, ya no existen, y te vi que iba, que quieren agregar, pues entonces, si yo no voy a consumir una película, por dentro de esa cantidad de dinero, que tú opinas, si mire, tú que mencionaste a Mozart, y a Adagisa, se dice, que el lío de esos, vino después que ellos anunciaron eso, di que, tú sabes, si, ay si, ay si, yo no lo pensé, yo no lo pensé, yo no lo pensé, yo no lo pensé, dije que fue, que después de podemos tirar, dije que la, el trailer, ya dije que vino, ya dije que fue después de eso, Pero yo estaba viendo Principalmente el programa En Alofoca Estaba viendo por segunda ocasión Que él habla del tema Y estaba explicando Y realmente señores Hay que entender Esto de la ley de cine Para saber entonces De qué lado uno está Yo estoy del lado de que se quite eso Porque realmente El dinero de nosotros Los dominicanos que pagamos impuestos Se lo estamos dando A unos pendejos Que nada más están haciendo ellos con eso O sea, están teniendo ganas Y están teniendo beneficios ¿Por qué no vemos jóvenes Sacándole beneficio a esto? Porque si esto Por ejemplo Un estudiante universitario En cinematografía Que se yo Le sacara beneficio a esto Pues tú dices Bueno, estamos conformes Porque nuestros impuestos Están siendo destinados A personas Que están estudiando esto Y que en algo Le pueden sacar provecho Pero un grupito Sacándole provecho a esto Chedy García Tú haciéndote rica Con tu trapo de película Y nosotros aquí Que ni vemos Ni la vemos La película Yo no Es como tú dices Aquí no hay cine ¿Dónde la vemos nosotros? ¿Me entiendes? Y debería de ser gratis ¿Cómo es que una película Que tiene una inversión De 70 millones de pesos Usted va a generar 10 mil pesos en taquilla? Nada más Va a recaudar 10 mil pesos Y ya Así ¿Me entiendes? Entonces es un robo Es un robo Es una corrupción Demasiado grande A mí no hay quien me diga ¿Eh? Ustedes quieren seguir Pegados de ahí Ustedes lo que tienen que hacer Como le dijo Santiago Matías Ustedes lo que tienen que hacer Ustedes mismos Buscar su promo Dejen de estar Dejen de estar Y que a costilla Del sudor del dominicano Quieren que usted Estar haciendo películas De ahora para adelante El presidente lo que tiene No es regularizar A quitarla Que quiera hacer una película Che ¿Usted quiere hacer una película? Vaya a los diferentes Establecimientos Y pida promoción No con los cuartos de nosotros Estamos altos De que nos estén subiendo todo Para que un grupito Sea el que Salga beneficiado de eso No ¿Entiendes? O nos beneficia un motor O no se beneficia a nadie No es justo Que el pobre Omar Javier Tenga 10 años Con una película ahí Y porque no le aprueban Un presupuesto Él no la puede hacer Porque es un grupito Que se la aprueban ¿Me entiendes? ¿Eh? Así no Ah, porque es Robertico Porque es Chedi A ellos sí Fautomata A ellos sí Pero a una gente De otro pueblo Yo quiero hacer una película Que tengo derecho Hace una película Y yo tengo que dar mil vueltas Y ni así me aprueban Un presupuesto Para hacer a la película Tiene que ser Para todo el mundo Los beneficios Si no van a ser Para todo el mundo Vamos a quitar eso de raíz Porque yo no voy a estar Que mi dinero De mi tebio Y toda mi vaina Que cobran Que lo cobran Bastante caro Para un grupito Que yo ni de Chedi Quiero saber Nada más con yo saber Que ese dinero Que yo en supermercado Cuando yo cobro Que me cobran carísimo Va destinada a Chedi García Ya con eso me duele la cabeza Pues yo ni quiero saber De esa tipa Y que mi dinero Va destinado A ella beneficiarse Váyanse de ahí Váyanse de ahí Pagan Pagan Salgan a buscarse Su 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 payola Ustedes No Su Porque ellos Lo que tienen que hacer Su promoción Y ustedes Para su película Ustedes mismos sudando Tocando puertas No con el dinero mío Con el dinero mío No se van a seguir Haciendo ricos Ustedes Que ya yo estoy grande Y pago impuestos Antes no Porque antes yo era un niño Pero el papá Mira Uno de los comentarios Que han hecho en el video De Chedi O sea en Instagram Que estoy viendo Y realmente es así Porque ustedes saben Que hay inicio Diciendo los boquillosos Váyanse boquilloso Usted Y hubo una persona Ridícula Váyanse de ahí Y hubo una persona Aquí que le puso Ratera vieja Tan vieja Y con esta rajara Usted es una ratrera Chedi Usted le está robando El pueblo dominicano Eso es lo que tú quieres Seguirle robando El pueblo dominicano Sacándome los cuartos De los bolsillos míos Dice para hacer película Que nosotros no vemos ¿Eh? ¿Qué es esto? Usted es lo que es una ladrona Usted es presa Lo que tienen que estar No, no se rían Que de verdad Ustedes les gusta reírse Tienen que estar presa ahí Chedi ladrones Corruptos Lo que ustedes son Robándole el puerto A los cuartos de los pueblos 100 millones Tenemos una llamada Y una película ¿Pero qué es esto? Deja hablar Hello, buenas Adelante Dejame decirte el comentario Dice un comentario aquí en el video Saludos Saludos No, bueno ¿Se cayó? Se cayó la llamada Uno de los comentarios que hay aquí Es que dice Quiero entender Algunas figuras de este país Cuando algunos seguidores O personas del medio Dígase Radios Podcast No están de acuerdo con ellos Y le hacen críticas No complacientes Entonces son boquillosos Secatos Arrastrados Borrachones Vagos Y mil cosas más Los más sensibles del mundo Son estas figuras Y realmente es así Porque es lo que decía Angel No es que Cada vez que uno no sea conocedor Del ámbito del cine Claro Pero es que Por eso mismo Como no éramos conocedores No sabíamos lo que pasaba Tenemos una llamada otra vez Hello, buenas Saludos ¿Qué tenemos? Me da el retorno Saludos Hay problemas con la alineación La gente quiere hablar La gente quiere hablar Saludos Saludos Buenas Buenas Hello Está en el aire, compañero Hello Se fue Se fue Va a estar Tentra Tendré Que se Miren Muchachos Yo les quiero hacer Una pregunta Hablamos de verdad Del 4% ¿Verdad? Vamos a poner 4% Ustedes saben que Con el 4% Se hacen muchísimas cosas Que en cierto modo No debería ir A la educación Es el 4% El problema ¿Cómo así? ¿Verdad? Lo que se asigna De educación El 4% Saludos Está abierta la línea Está teniendo problema La vida telefónica Entonces aquí Es que yo quiero poner El punto El problema Aquí no es La ley de cine ¿Cuál es el problema? Y lo hablamos En otro programa El problema Es lo que hacen Ciertas personas Con la ley del cine Entonces ahí Es el problema Por eso hay que quitarlo Porque es para un grupito Pero O sea Tú estás Tú estás de acuerdo No, espérate No, pero ¿Cómo que ya yo hablé? Pues a mí me están pagando Para hablar Yo estoy hablando Porque soy ¿Quién es el panelista aquí? Soy yo ¿Quién es el panelista aquí? Porque yo estoy para hablar Yo estoy para hablar ¿Me entiendes? Es que lo que tú quieres Que dejen el robo Eso es lo que tú quieres Yo estoy tratando de explicar Un punto Para que nuestra gente También se dificil Sí, pero tú no estás tratando Tú estás tratando De llevar De llevarlo a tu entorno De que eso está positivo Yo no he dicho nada Sí, pero ya yo sé Tú quieres que ellos Sigan robando No, dale banda Esa gente No llaman al programa Porque lo primero Mira, hay que recordar Que esto ha iniciado Por parte de una persona Que desde mi punto de vista No conoce la industria No tiene ningún tipo de Tú quieres llevarlo Tú quieres llevarlo Tú quieres llevarlo Entonces ¿Qué está bien? Quiere imponer No, yo no te puedo apoyar Esa línea de opinión Mientras Estamos perdiendo el tiempo Con la ley de cine Con los dineros No estamos hablando De las botellas Que se llevan mucho más dinero Que la ley de cine De la publicidad Del gobierno Sí, pero vamos a darle ahí A la ley de cine Vamos a pelear A todo el mundo Tú quieres poner Como que A los comunicadores Verdad, que son bocinadores Si tú estás beneficiando De la ley de cine Todo eso Todo eso Se lleva El triple O hasta cuatro veces Más dinero De lo que De lo que El gobierno aporta Sí, pero No vamos Estamos por parte Es la cuestión extranjera Porque mientras Aquí hablamos Se da dinero Para la película Dominicana Pero que pasa Que muchas No, ahí está Hiciendo la película Esa es la vaina Aquí atrás De ese grupito También está un grupo De gente Que son maquilladores Que son estilistas Que son gente Que montan No nos interesa Nos están robando Los cuartos de nosotros Que se busquen Que le paguen Villalona Que le paguen ese dinero A los maquilladores Y a los salonistas Con las promociones Que hagan Que salgan a buscar Y ellos las promociones No con los cuartos de nosotros Villalona No con los cuartos míos En este país Se promociona el cine Y la cultura Claro Pero y tú quieres Más promoción Que con esa ley de cine No, no Fuera de la ley de cine Las empresas privadas Apoyan aquí A la cultura Y al cine Bueno Pero no que nos apoyen Que se iban a buscar El apoyo Bueno Pero aquí Nosotros Recibimos la visita De nuestro amigo Miguel Gueleno Miguel Gueleno Paulino Y tú Lo escuchaste a él Lo escuchaste a él Dicéndole Que él dijo Todas las trabas Y todos los problemas Que ha tenido que enfrentar Para él conseguir Financiamiento De su proyecto El problema es Villalona Si es Si es Todo el mundo Tiene que pasar Si es todo el regalo Paulino Ah, entonces Entonces Porque es difícil A nosotros Yo cojo lucha Para hacer una promoción Con la plataforma mía Y yo tengo que andar gritando ¿Me entiendes? Que cojan su lucha Que no quieran Venir Con los cuartos Que yo pago de impuestos Ellos quieren hacer películas ¿Me entiendes? Y beneficiarse un grupito Porque es que se beneficia un grupito Nada más Porque si fuera todo el mundo Si fuera que yo tuviera la oportunidad De yo, Angel y Sardo Llevo un proyecto Y me lo aprueban A ellos no estuviera gritando Pero se beneficia un grupito Y gente que uno no quiere saber Entonces Se va a beneficiar El grupito Y no la dirección Yo no veo película Yo no veo película El problema es el grupito Y no la ley de cine Porque eso que tú estás planteando Angel Es lo mismo que tú decir Que hay que quitar el 4% Porque Del 4% Se beneficia un grupo Que Lo que hace Es cobrar botellas Y así no Bueno Ya, vamos a dejar eso No, porque Está de la parte de esa gente Entonces dime tú Lo que estamos hablando Ella para finalizar Ese tema Producción Y continuar el tema 2 Es que se aclaren las cosas No, que quiten eso Con eso Y ya Vamos a Vamos a una pausa Vamos a una pausa Vamos a una pausa Vamos a ver La gente que llaman La gente está loca por llamar Hello, buenas Baja el volumen Del televisor Buenas tardes Buenas tardes Manuel Sí, mira Yo quería decir Por respecto a la ley de cine Si es Que a la ley de cine El presidente Y su gabinete Trajo este proyecto Para bajar el incentivo A la ley de cine Es porque Se encuentra Que está muy alto Se encuentra Que está haciendo Un gasto En el gobierno Innecesario Señores Y el presidente Trajo esta ley Para regularizarla Es porque Porque para allá Se está viviendo Un dinero Que no se le está viendo Un resultado positivo Para la gente pobre Aquí no hay cine Esa película Esa película Al meta Están en el canal Locales Entonces es una inversión Que se está haciendo Para ellos Que en realidad Tú no le ve Como ese Ese enfoque Internacional El cual Haga un beneficio Para el pueblo Dominicano Entonces Eso se queda Como ese dinero Invertido Queda como en el aire Prácticamente A diferentes personajes Al equipo Al equipo Al equipo De trabajo Y como que Entonces Es un dinero Que se necesita No es que se elimine La vida Es sino Que como dice Engels Que se le dé una parte Y la otra parte Que sean ellos Que la promuevan Que se la busquen Que traten De ver la forma De cómo El empresariado Lo apoya Pero no puede ser Con tanto dinero Así Aquí hay muchas cosas Que tienen que llegar Al cuerpo Hermano Manuel Sin embargo Mira esto De los vehículos Esto de los vehículos Con el estuario De 500 pesos Al de 1500 Y al de 3000 Llévenlo a 1000 pesos A 4000 Pero no dice A 6000 Y de 1500 A 3000 Tú me entiendes Entonces Eso si afecta A mucha clase media Que nos dejen Estos puestazos Así Entonces El manuete Se afecta Para que quiten La ley de siglos Muchas gracias Gracias Manuel Y que hacemos Con la botella Entonces Que cuesta Más que la ley de siglos Y no tanto eso Que se le dé la oportunidad A otra gente Que hay gente ahí Con propuestas De 10 años Que no se la quieren aprobar Porque es un grupito También Y ley de siglos La ley de siglos